Ya estamos de vuelta en este segundo bloque, si acabaste de llegar, trae a tus amigos, trae a tu familia, porque hoy estamos hablando sobre un tema especialmente para ti, joven, y el pastor terminó hablando en el anterior bloque sobre los jóvenes, ¿qué les gustaría ser influencias? ¿A ti qué te gustaría tener una influencia mayor en tus redes sociales? ¿Qué mejor que escuchar a alguien que sabe sobre el tema? Yanira, tú tienes un invitado especial a más hoy. Estamos conectados a través de Skype con Murilo, que está allí conectado, muy conocido por varios como el Escarabajo Binario, uno de los youtubers que conocemos bastante aquí también, un youtuber cristiano, no sé si me estás escuchando, Murilo. Sí, hola a todos, ¿cómo están ahí? Chía, María, Pastor, Rocío, Nacho, y vos también que estás mirando. Un gusto estar en contacto, Murilo, y acá estamos hablando hoy en el programa sobre los influencers, los influenciadores, sobre personas justamente que producen contenidos o se vuelven de alguna forma formadores de opinión, en personas que pasan ciertos, que transmiten ciertos mensajes, emociones, que conversan sobre ciertos temas. Sin duda, YouTube es una herramienta muy útil en ese sentido y que en tu caso particular lo usaste bastante. Contanos un poquito cómo es esa experiencia usando YouTube para de alguna forma intentar influenciar a otros positivamente. Bueno, gracias a Dios, ya hace casi tres años que estoy en YouTube. Como siempre digo, un intento de youtuber cristiano, ahí sigo aprendiendo cada día, pero la verdad es que cada vez estoy más sorprendido de cómo Dios nos usa, cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios, sea a través de la forma que sea. YouTube fue como el medio donde encontré, donde me sentí cómodo, donde me gusta estar, pero en cualquier medio que nosotros estemos, si nos ponemos en las manos de Dios, él nos puede usar. Y cada vez estoy más impactado de cómo puedo llegar a personas que por ahí están del otro lado del mundo y igual si no puede ser cómo llegaste ahí o que un mensaje tuyo fue de influencia para esa persona y que ahora se acercó a Jesús o que la ayudaste en un momento que estaba difícil. Y la verdad que realmente estoy cada vez más sorprendido, más impactado y eso me encanta. Unas personas pueden llegar a pensar que esto de ser youtubers es una cosa fácil, es llegar, sentarse enfrente a la computadora, prender ahí con la misma camarita, grabarse un video y el video tiene un éxito casi instantáneo. Contanos un poquito cómo es esa travesía de ser un youtuber y al mismo tiempo construir contenidos que sean relevantes para los jóvenes. A mí me causa gracia porque de vez en cuando viene gente y me dice, che, no me haces un videíto, como disminuyendo la tarea, como si fuera que haga un chasquido y aparece el video terminado. Pero la verdad es que hay bastante trabajo por atrás. Por ejemplo, ahora les muestro acá, tengo la libreta, la libreta binaria donde pasan todas las ideas por acá. Estoy investigando sobre un tema que me pidieron, me vienen pidiendo hace rato y entonces acá es donde empieza todo, en escribir, en investigar, qué se está diciendo sobre eso, qué es lo que no se está diciendo, quién está a favor, quién está en contra y lo más importante también, qué dice la Biblia al respecto. Porque básicamente mi canal es decodificar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué lado estás? Del cero o del uno, por eso binario. ¿Estás con Jesús o no lo estás? Y intento decodificar la Biblia a través de esto y mostrar a los chicos, tratar de acercarlos, que vuelvan al texto, que vuelvan a la Biblia, que ahí es la palabra de Dios. Él es el que tiene la posta de todas las postas, entonces volverá a Jesús. Y básicamente el proceso es este, arranco anotando, anotando toda la información sobre el tema, después busco en la Biblia y orar muchísimo. Si no orar, va por menos yo, si no oro, es como que no salen ninguna idea, terminan todos los papeles tirados en el tacho y después está todo el proceso de grabar, de editar, editar, que es la parte que más me gusta, pero básicamente es eso y te puede llevar, no sé, una semana, dos semanas para hacer un video de dos minutos. Igual yo porque también soy muy quisquilloso con los estados y todas las postas, pero más o menos. Ese es el proceso. Ahora, Murilo, por ejemplo, muchas personas pueden pensar ¿y cómo yo quiero ser un joven? Porque está viendo el programa ahora y dice yo quiero también ser un youtuber, ser un influencer a través de las redes sociales, sea a través, bueno, de YouTube o de Instagram o de otras redes sociales. Tú que quizás estás del otro lado un poco, ¿qué consejos darías en primer lugar sobre alguien que está buscando eso? El primer consejo de todo es que traten de conectarse con Dios, traten no, conéctense con Dios y encuentren su propósito, porque quizás caemos en el error hoy de porque está de moda ser youtuber o porque la gente también cree que en YouTube te llenas de guita y ven en fangotes, apenas te haces un canal y te empiezan a caer fangotes de platas del cielo y la verdad que no es así, o sea, y si no y si vos realmente este no es tu propósito, realmente no sentís que Dios te llamó a estar acá a los dos meses o menos antes te vas a bajar del tren porque en serio que es re pesado, o sea, bancarte críticas, pasar todo el día pensando, escribiendo para realmente entregar un contenido que sea de influencia positiva para las demás personas, o sea, no es que las cosas salen así o la nada, o sea, tiene todo un proceso y también la parte de las críticas, o sea, tenés que estar como, o sea, tenés que amar esto para poder estar, pero a la vez también, o sea, no implica que no podemos influenciar compartiendo contenido de otros, no implica también que no podemos influenciar desde nuestro punto donde Dios nos puso, o sea, que sé yo, un médico puede influenciar, un abogado puede influenciar, un ingeniero, no necesariamente hay que ser youtuber o hay que estar en Instagram o lo que sea para ser un influencer, desde cualquier lugar donde Dios nos haya puesto, si nos ponemos en sus manos, él nos puede usar de influencia para los más. Ahora, algo importante es que alguien que sobre todo es influencer a través de las redes sociales, es alguien con quien la gente conecta, y muchas veces para que la gente conecta, uno tiene que exponerse un poco más, uno tiene que abrir un poco más el corazón y mucha gente te conoce quizás mucho más de lo que vos o tú conoces a esas personas. Esa por ahí exposición y sobre todo por tratar temas espirituales, se vuelve un desafío a la hora de vivir también lo que uno está queriendo transmitir, ¿no es cierto? Sí, al principio yo no me había dado cuenta de la responsabilidad que esto conlleva hasta que fui a un camporí de conquistadores, donde hubo más de 6.000 conquistadores, y era muy loco porque se me empezaban a acercar chicos por ahí para sacar una foto o qué sé yo, pero había chicos específicos que venían para agradecer por algún mensaje o para contar algo de su vida, y cuando empezaban a abrir su corazón y contar experiencias que estaban pasando y momentos difíciles que estaban pasando y decir, o decir qué sé yo, che gracias porque en tal momento que yo la estaba pasando re mal, un video tuyo me ayudó y esto y tal, y ahí fue como que me cayó la ficha y dije, no, qué zarpado, o sea, la responsabilidad que tenemos, cualquier persona que vaya a usar YouTube, Instagram, lo que sea, el contenido que nosotros compartimos, cómo puede ser la influencia para el otro, ahí me cayó la ficha de la responsabilidad, y dije, guau, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vayamos a decir, porque puede ser o de influencia positiva o negativa para esa persona, me acuerdo de un evento que fui, que había una chica que estaba muy mal, y de repente empezamos a charlar así, empezó a lagrimear, se levantan las mangas de los brazos y tenía todos los brazos cortados, y a mí me reimpactó eso, o sea, me impactó porque ella estaba pasando por un muy mal momento, y confío en mí, o sea, que ni siquiera me había visto jamás, pero por ahí como que me conoce más porque en los videos, es como que trato de soltarme y mostrarle al otro que soy un amigo más para él, que puede charlar conmigo como cualquier otro, pero, o sea, no sé, es como que es una responsabilidad muy grande, yo lo veo como, es una herramienta de Dios enorme, y a veces nosotros nos sentimos tan chiquitos, o sea, cuando empiezo a ver todas esas cosas me siento tan chiquito, y hubo momentos en que decía, che, no, esto no puedo estar acá, o sea, no me merezco estar acá, no sirvo para estar acá, y fue ahí cuando Dios me muestra, o sea, es que no sos vos, es ponerte en mis manos, vas a ponerle, Moisés solo tenía una vara, David solo tenía una onda, Sansón solo tenía una quijada, o sea, todos tenían cosas pequeñas, pero las pusieron en las manos de Dios y él hizo cosas enormes. Gracias, Murilo, por tu experiencia, gracias por estar conectado con nosotros, y gracias por ese trabajo tan lindo que estás haciendo por los jóvenes a través de las redes sociales, con mensajes relevantes, realmente. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande, y nosotros seguimos con el programa compartiendo desde acá, interesante lo que nos decía Murilo, ¿cierto? Sobre ese tema también de la responsabilidad. Yo sé que por ahí, María Belén, a ti también te pasa mucho que la gente se conecta contigo, tiene una confianza diferente, ¿no? Siente que te conoce, porque te escucha todos los días, acompaña su mañana. ¿Cómo sientes que esa abertura, esa confianza que hay con las personas se vuelve también en una responsabilidad, para ti como profesional inclusive? Sí, me gustó algo que dijo Murilo, con lo que también me siento identificada, y creo que las personas buscan mucho es la naturalidad, sentir que uno es de carne y hueso como ellos, ¿no? Que tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, sus momentos de alegría, sus momentos no tan de alegría, ¿no? Y me gustó, me gustó mucho eso. Felicitaciones a Murilo. Y sí, creo que es una responsabilidad en el sentido de que, bueno, uno allí lo que habla no sabe a quién llega, porque llega a muchas personas, ¿no? Y a través de las diferentes plataformas, bueno, en mi caso es la radio, ¿no? Que puedo llegar a la gente y que realmente sí se transforma en una responsabilidad porque de lo que yo diga pueden ser mis palabras o edificación o destrucción. Entonces, ¿cuánto cuidado uno tiene que tener con lo que dice para que su propósito primordial pueda ser ayudar a alguien, salvar a alguien, ¿no? Pastor, yo sé que usted no es marquetero, pero entiende mucho sobre el tema. La diferencia, ¿por qué la estrategia sobre una marca personal hoy en día sale mucho mejor que las estrategias de marketing antiguos? O sea, identificación con público, la parte psicológica y tal vez a nosotros o la experiencia, la pequeña experiencia que tuvimos en la radio haciendo un poquito de YouTube, tal vez una marca no nos va a llamar, pero nosotros como cristianos representamos también una marca. Mira, tu pregunta tiene dos partes, ¿no? Y una de las partes ya la respondió Murilo cuando estaba conversando con Janina, que es el hecho de que las personas hoy siguen personas. Y en realidad siempre fue así, ¿no? Hoy estaba leyendo mi Biblia preparando uno de los temas que tengo que predicar y estaba leyendo en Lucas capítulo 14, Jesús hablando acerca de discipulado. Influencias nada más y nada menos que eso, ¿no? O sea, influenciar a otras personas es llamarlas a esas personas para que te sigan, ¿no? Y la primera parte de tu pregunta tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos a ser seguidos por personas. Durante mucho tiempo, por los medios masivos de comunicación, las personas seguían marcas definidas. Hoy las personas están siguiendo personas, ¿sí? De vuelta, por causa de la internet. Eso es un punto. Ahora, el segundo punto que nosotros tenemos que resaltar tiene que ver justamente con el hecho de lo que nosotros representamos como cristianos. Cada video que vos ves de Murilo, de verdad, él no tiene un personaje del escarabajo binario. Él es él y representando una marca. Y cuidado con lo que voy a decir y que, por favor, nuestros amigos que son un poco más ortodoxos, lo que voy a decir, tómenlo con pinzas, ¿ok? Nosotros representamos a una marca y esa marca es Jesús. Eso. ¿Ok? Esa marca es Jesús. Y eso es lo que es súper importante. O sea, ¿cristianismo qué es? Cristianismo es nada más y nada menos que Jesús representado en la vida de las personas. Sí. Entonces, ¿cuándo yo llego a ser un influenciador? Cuando Jesús es real en mi vida. Y hay una frase interesante que leí hace un tiempo atrás de Elena de Juay, que cuando nosotros vamos a ser verdaderas personas que influenciamos a otros, cuando el carácter de Jesús se manifiesta en mi vida. La representación del carácter de Jesús en mi vida es lo que hace que yo sea una persona que llego a influenciar a otros para que los otros cambien. Ustedes escucharon la historia de Murilo y yo recibo así muchos mensajes a través de Instagram, del Facebook y del YouTube también, de personas que están a punto de matarse, personas que están pasando por una situación terrible. Y un mensaje, una palabra, algo que tú le dijiste fue lo que marcó la diferencia para cambiar el rumbo de esa persona. Entonces, tienes que ser tú y tienes que recordar que tú no te estás representando a ti mismo, como YouTuber cristiano, Instagram, Facebookero cristiano, Twittero, lo que sea que usemos, no eres tú el que está hablando. Es Jesús. O sea, estás hablando en nombre de alguien y ese alguien es Cristo y representar el carácter de Cristo es tu misión. Así es. Y hay una forma muy importante de comunicar y hablar acerca de Jesús es la música. Y ahora ya tenemos que entrar en la música del segundo bloque. Porque se nos está terminando aquí el segundo bloque ya. Pero también queremos compartirte música. Porque la música también es importante para elevar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Adiós. Has venido a mí como sol de amanecer. Has traído luz como tu lucero al anochecer. Recorriendo pasos que yo no veía, descubriendo un cielo que no se entendía. Has quitado manchas que ni el mar llevaba. Has oído gritos que ni un mudo calla. Vas girando al mundo, dejando que el sol ilumine al alguno que se te perdió. Voy saltando piedras siguiendo un camino. Y al final me pierdo cuando no te miro. Sobre las estrellas tú viniste a mí, quitando mis penas al fin. Te seguí, te seguí, mi Dios, Jesús, te seguí. Te seguí, te seguí, mi Dios, Jesús, 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 Jesús. Gracias por ver el video.